Hoy vamos a crear música en el juego de Sproonky, pero esta vez está infectado con un virus informático y por eso tenemos acceso, tenemos la posibilidad de ver a los nuevos personajes que también tienen su modo secreto. Además, dicen que en esta versión del juego hay un misterio, chicos. Entonces, vamos descubriendo si colocamos a los personajes por colores del arco iris. Bueno, pues vamos a averiguarlo. Pues tenemos aquí a los personajes, por ejemplo, vamos a poner a nuestra hormiga favorita, ¿vale? Madre mía, mira, es de verdad una computadora, es que no me lo puedo creer. Además, sigue teniendo los audífonos y todo eso. No, bueno, vamos a añadir a otros más, ¡ay, mira! Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres, dos, uno, ¡bien hecho! Aquí está el de las plantillas. Aquí podemos ver el demonio ese, el rojo, y escuchar cómo queda la canción. La verdad es que no queda tan mal, chicos, os lo puedo asegurar que no queda tan mal. Y es que me gusta, además, cómo son, con unas computadoras. Entonces, esto hace, bueno, una sensación de que... ¡Wow! No sé, chicos. Y... ¡Escuchadlo! Mirad, aquí está el robot, y yo creo que lo conocéis todos. Y es que, mirad, sigue teniendo esas antenas y todo eso, ¿vale? Y a ver... Bueno, esa queda como siempre, o sea, que sigue teniendo sus florecitas en la cabeza. Además, sigue sonriendo. O sea, que el único yo creo que no esté sonriendo es este, de momento, el de las plantillas. Pero... Platillas, perdón. Pero no... Bueno, no lo sabemos. Vale, aquí... Bueno, vamos a colocar ahora al gatito y... Ah, el del vaso. No, no lo sé. ¡Ay, mirad! ¡Mirad, chicos! Mirad, sobre todo, a este gatito. Es que parece como si estuviera cansado o algo así. Aquí pone... A ver... Ah... No, es que no lo entiendo mucho lo que es lo que pone. Vale, y mirad el del vaso. Es que tiene un ojo para un lado y otro ojo para el otro. Y parece como si estuviera loco, no lo sé. Pero bueno, vamos a escuchar la canción como ha quedado de momento. Es que esta canción te hace la sensación de que estás esperando algo en un juego, en un menú de espera. No lo sé, pero la verdad es que me gusta. Y como son dos ordenadores, es que se ve bastante raro, pero me gusta. Vale, pues vamos a... Ya he quedado todos los ordenadores para poder poner los otros y para escucharlos solo a ellos mismos. Vale. A ver, vamos a colocar tres. ¡Ay, mirad! ¡Mirad, chicos, esto! Primero, mirad esto. Es que eso parece a una batería... Ah, bueno, es mi batería del móvil por todos los días cuando abro alguna red social. Esto es como si tu computadora estuviera hackeada. Y es que mirad, cuando está tocando la platilla... ¿Veis? Es que... Ya, es que hackean a este ordenador y se le empiezan a salir los números. ¿Vale? ¿Y qué es lo que dice el osito? ¿Vale? A ver... ¿Amor? ¿Amor? ¿Diversión? ¿Amor? Ah, es hora de amor, diversión... Bueno, algo raro pone, pero bueno, está bien. Vale, ahora vamos a tener al solito y a este, bueno, moradito. ¡Ay, mirad! Que el solito está volando. O sea, que quería tanto... No sé, quería tanto... Yo creo que lo único que quería es ser libre. O sea, que quería libertad y es por eso que ha salido y se... Claro, es que no podía esperar para que le desenchufen o algo. Y como veis, tienen los cables por aquí. Pero bueno, vale. Y este... Este... Mirad, este está cansado un poco. Pero es que son todos buenísimos estos personajes porque son ordenadores y son unas computadoras. Madre mía, vamos a colocar al... ¿Qué? Chicos, ¿por qué? Este ordenador... O sea, que yo quiero quitar a todos. Pues perdonadme, pero yo quiero ver solo a este ordenador. Es un ordenador enorme. Madre mía, chicos. Yo no esperaba de ver eso. ¿Por qué mirad? Yo flipo. Yo flipo con este personaje. Pero bueno, seguiremos. Este me gusta. Además, cambia de colores. ¡Qué bien! Y este está silbando, pero está con todo ese emoji. Ese es buenísimo también. O sea, que me encanta. Vale, vamos a colocar, claro, al... Al más importante del juego, que es el ordenador original. Bueno, yo... Bueno, yo lo traduzco. Si no lo necesitéis, puedo... Vale, a ver. ¿Hola? ¿Quieres divertirte? ¿Venga? Bueno, vamos a divertirnos. Vale, entonces... Bueno, me gusta todo. Yo no me quejo de momento. Sí, bueno, eso... No me ha sorprendido este personaje porque... Bueno, ya le vimos anteriormente. Entonces... Bueno, vale. Aquí tenemos al gatito. Bueno, o al perro, porque... Algunas personas me pusieron en los comentarios Que eran un perro, pero yo sigo creyendo que... Es un gato que está ladrando. No lo sé, es que tiene orejas de gato. Entonces... Bueno... Vale. Mirad. Ay, no puedo, chicos. No puedo. ¡Oh! El conejito. Es que sigue, sigue siendo... Tipo, un personaje bonísimo. Porque sigue teniendo el lienzo. Las orejas tan grandes y la cara tan bonita. Es que no sé, me encanta. Vale. Y el de la sudadera, vamos a verle. ¡Oh! Este personaje también me gusta porque tiene tipo el... Tiene la boca abierta y es que... ¿Sabéis lo que parece? Que lo blanco que tiene... Bueno, su boca... Parece como un... ¿Sabéis? Un bugueo... De... Un glitch... De ordenador. No lo sé. Son cosas raras, pero bueno. Vamos ahora, chicos. También me gustaría decir... ¿Cuál es mi personaje favorito? Mi personaje favorito de esta versión, de este modo... Es este. Porque es que no sé. Es muy mono. Y también cambia de colores. Y... No sé. Es que es muy mono. ¿Y cuál te ha gustado más a ti? ¿Cuál persona que te gustó más? ¿Y cuál menos? Porque lo que es que... A mí... Siempre me interesa vuestra opinión. De cuál os gusta más y cuál os gusta menos. Bueno. Yo... Ahora... Lo que quiero hacer es crear una canción... A uno de los personajes que más me gustaron primero. Será este. Claro. Vale. Después... Este. Vale. Y... Vale. Yo paro ya, ¿eh? Vale. A ver qué me falta. Es que no sé. No sé, chicos. Ahora está más complicado. Bueno. Yo voy a poner a este ahora. Sí. Me gustó, chicos. Me gustó bastante este personaje. ¿A este? Ah, sí. A este sí que lo hemos probado. Vale. Ahora, ¿cuál pongo? Es que está complicado. Y yo no quiero equivocarme y ponerlos a más que me llamaron la atención. No, este no me llamó tanto la atención. Este tampoco. Bueno. Este sí, pero... Este. Este es. Chicos. Es que además no te recuerdas muy bien cuál era uno o el otro. Claro. Este... Bueno. Esta canción es bastante divertida con... Donde hay unos tonos más bajos o donde hay unos tonos más altos. O sea, que es algo mediado, podemos decir así. No sé. A mí me gusta esta canción. Bueno, chicos. Como ya hemos probado a todos los personajes... Ey. ¿Qué te hace solito? Aunque yo te quiero mucho, pero no quiero que te quedes. Vale. Porque ahora, chicos. Veamos qué hace este sombrero. Este ordenador tiene suerte. Tiene mucha suerte de poder probar eso. Ay, perdón. De poder probar eso. Porque mira qué es lo que pasa. Ahora, chicos. Es un modo secreto. Un modo secreto. Y sigue siendo todo... O sea, que sigue siendo un virus informático. Porque seguimos vendiendo a los ordenadores, chicos. Fijaros, ¿sí? Bueno. Vamos a empezar por la segunda línea. Porque yo quiero ver a todos los personajes. Y primero será el solito. Wow. Wow. Pero mirad lo que tiene ahí detrás. Es como una sombra. Pero es que le queda muy bien. ¿Vale? Oh. Este marido. Este morado. Este marido. Oh. Como abre la boca. Mirad como abre la boca. Yo flipo. Yo flipo, chicos. Y el ordenador sigue siendo enorme. Bueno. Y... Pues el mismo sonido. Pero yo le quiero... Yo le quiero poner aquí. Para que no se vea tan... Así. Tan grande. Vale. A ver. Vamos a colocar... Oh. Del amarillito. Mirad. En la pantalla solo tiene su boca. Y mirad como se está moviendo la pantalla del ordenador. Yo flipo, eh. Y el que estaba asinuando... Ay. Pero ¿por qué tiene la... La... La pantalla tan... Es que... No entiendo. Es que produce mucha luz. ¿Y para qué? No. Save. Run. Runway. Run. 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 Vale. A ver. Aquí. ¿Qué es lo que pone? A ver. Este es un ordenador normal. Vale. A ver. Os lo tronco. Tú no puedes esconderte. Tú no estás a salvo. Húyete. Húye. 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 Algo está... Algo no está bien. Todos están muertos. Eso no es real. Bueno. Pues esa es la canción. Más o menos. Bueno. Es que es un poquito rara. Pero... Chicos. Hay algo... Hay algo que falla. O sea que... Mirad. Por ejemplo. Este. Este gatito. A ver. Uy. Yo... Yo acabo de ver un glisseo. ¿Eh? Oh. A ver si está el glisseo que salió justo aquí. Esperen. Mirad. Oh. Sí que sale el glisseo. Pensaba que era yo. O sea que... Mirad. Si nos fijamos muy bien. En... Hay algo raro. Por ejemplo. Este es como... A ver. Lo que más me llama la atención es que hay nubes de ojos. Después. Es que hay algunos personajes que tienen sangre. Por ejemplo. Como este. Este tiene la... Tipo la boca sonriente. Entonces. A lo mejor. Chicos. Aquí hay una historia. Pero... Nosotros la vamos a descubriendo poco a poco. Vale. El conejito. ¿Veis? Por ejemplo. El conejito. Tiene tipo... A ver. ¿Qué tiene? Pues una cara. No tiene la cara sonriente. Pero tiene algo de... Pues sangre. Ay. Este es el que llevó a la sudadera. Produce el sonido un poquito raro. Pero mirad cómo. Es que... Ay. Chicos. Me encantan esos personajes. Os lo juro. Bueno. Aquí está el osito. ¿Qué pasó con el osito? ¿Qué pasó con el osito? Espero. Espero tu ayuda. Espero tu ayuda con ansiedad. ¿Qué? ¿Qué? O sea que el osito tiene ansiedad a algo. O sea que tiene miedo. Este hace el screamer. Ay. Chicos. Aquí hay una historia tremenda. ¿Eh? Porque aquí mirad. Aquí está rota la pantalla justo delante del ojo. O sea que a lo mejor le podían pegar. No lo sé, chicas. Esto la verdad es que descubrir esa historia estaría muy interesante. Aquí no tiene la mitad. Aquí no tiene la mitad del ordenador. Y escuchar el sonido que produce. Es como si el ordenador estuviera roto o algo. Esperanza. Ansiedad. Esto no lo sé. Confianza. No lo sé, chicos. Aquí ponen muchas palabras. Pero todos son sinónimos de tipo esperanza. De no sé qué. Puedes confiar en alguien. Y o sea que a lo mejor lo que quiero decir a el gato es que no puede confiar en alguien. Porque tiene miedo que le pase algo. Entonces, ay, chicos. Vamos a ir descubriendo poco a poco la historia. Aunque hoy yo no creo que podamos descubrirla. Pero estaría muy interesante descubrirlo después. Aquí tenemos como a un ovni. Pero ¿por qué le están saliendo los ojos desde el ordenador? O sea que detrás de la pantalla del ordenador. Detrás de la pantalla del ordenador está una persona. No lo sabemos. Este robot no ha cambiado. O sea que queda igual. Pero tú veis que su cara se está moviendo como si fuera también... Como si estuviera también asustado. Vale. Aquí... Aquí nos hace la sensación... A ver. Tenemos a un ordenador con sangre. Ojo, chicos. Con sangre. Pero con la platilla que tiene. Entonces, parece que quiere salir pero no puede. A lo mejor. Vale. Aquí están los látidos del corazón. La verdad es que me encanta porque aquí nos representan la imagen del corazón. Y entonces, ya... Es que, no sé. Me gusta, me gusta. Vale. Y aquí hay un ordenador volando. Volando. Y produciendo ese sonido. Wow, chicos. Es que yo flipo con esos personajes. La verdad es que a mí me encantan. Vale. Vamos a quitar ahora a todos. Y ahora criamos la canción. A ver. El personaje que más me gustó de esa versión. Solo de esta versión. Ha sido... Esta. Mirad. Es que cuando se le está cayendo tipo toda la boca. Es que no sé. Me encanta. Vale. Vamos a también... Vamos a hacer una canción de verdad aterradora. Vale. Esto. Vamos a añadir a este personaje. Personaje. Vale. Bien. Vamos a poner este. Los látidos del corazón tienen que estar. Eso también. Seguro. Estos los pusimos. No. Este no quiero. No. Tampoco este. No quiero este. Oh. Claro. Esto vamos a añadir. Agregarlo aquí. Y... Este. A ver. Queda bastante bien. ¿Y si queramos este? No. Yo quiero hacer una canción de verdad muy, muy aterradora. Entonces tengo que pensar, chicos. Yo creo que así quedaría bien. Ahora escuchamos. No. Es que parece que falta algo. Vale. Yo creo que me quedaré con esto. Sí. Eso es lo que querían, chicos. Una canción de verdad aterradora. Bueno, como ya tenemos creada la canción, entonces, chicos. Yo creo que llegó el momento de descubrir el misterio. ¿Qué pasará si colocaremos a los personajes por colores del arco iris? Vamos a averiguarlo. Vale. Pues lo primero que vamos a colocar es el rojo porque es el primer color del arco iris. Vale. Después lo que va es el color naranja. Y a ver. Vamos a escuchar cómo queda la canción. Y... A mí me gusta. Vale. Podemos al verde. Ahora... Ay. Al amarillo. Verde. Este color. El azulito. Y el morado. Ah, no. Espere. Vamos a escucharlo primero. Queda bastante bien. A mí me gusta. Vale. Y vamos a colocar al morado y vamos a escucharlo. ¿Qué? Chicos. ¿Por qué? Todas se convirtieron a personas. O sea que ahora no son ni ordenadores ni unos personajes normales. Son personas. No me lo puedo creer. Mirad. El de color rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Ay. Madre mía. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que yo pensaba que no... Que no pasaría nada si colocaremos a todos los personajes de colores de arco irisis. Pero no, chicos. Mirad. Y la verdad es que camión. También pega. Bueno. Esto ya lo dije anteriormente. Pero. Yo quiero probar ahora a todos. Porque está muy interesante. Bueno. Como ya podemos ver que aquí hay una moniga solita. Sí. A estos ya los estamos viendo. Vamos a probar a los que no hemos visto anteriormente. Que son estos. ¿Vale? Y. Mirad a este gatito. Oh. Es muy... Es monísimo, chicos. El robot. Mira. Tiene. Ah. O sea que. La pantalla en su cara. Esto. A ver. Las personas en 50 años. Seguramente que van a aparecer a estas personas. O sea que tienen la pantalla en la cara. Ah. Aquí tenemos la platilla. Ah. Qué monos. Me gusta, chicos. Me gusta esta canción. Pero tenemos que seguir probando todo. Tenemos que seguir probando todo. ¿Qué será esto? A ver. Si ahorita lo pusimos. El morado sí que lo pusimos. Entonces vamos a colocar al árbol. Y a ver. Ay. Pero. A ver. Tengo dos preguntas. Por ejemplo. ¿Qué pasa a este? Es que tiene una cara. Ah. Bastante rara. Y parece de ser asustado. No lo sé. Bueno. Esto. Yo creo que ya lo comenté muchas veces. En los vídeos en TV. Pero lo vuelvo a decir que. Esta es mi batería del móvil. Cuando. Estoy. Pues. Viendo una película. Una serie. O. Tik Tok. No lo sé. Es que. Claro. Vale. El solito. Ay. Es que el solito. Le he estado bastante impuesto. Porque. Lleva la mascarilla del sol. Y pues. Sigue sonriendo. Y. Claro. Aquí tenemos un árbol. Pero. ¿Quién puede mirar ese? Es que. No lo entiendo. Pero bueno. Y vamos a escuchar la canción. ¿Cómo quedó? Que quedó bastante bien. Quedó súper bien. Re bien. Chicos. Vale. Vamos a poder a la persona que. Está sirvando. El conejito. No, no, no. Chicos. No puede ser. Y. Es que yo amo. Amo a las personas. Yo amo. A este. O sea que me gusta. Vale. El conejito también. Porque tiene el lienzo y todo eso. Y este parece. Como sabéis. Un cowboy. Un caballero. No lo sé. Pero. No. No me gusta. Me gusta todo. Vale. Y vamos a colocar. Y vamos a colocar. En su compañía. Este. El que lleva la sudadera. Bueno. Parece. A una persona normal. O sea que no tiene nada especial. Podemos decir así. Bueno. Ahora chicos. Yo creo que llegó el momento. De probar. Este sonririto. Que. El que va a tener hoy suerte. Será el remedio. Y ya pues. Bueno. Vale chicos. Mira. Como volvía. O sea que todo se puso negro. De color negro. Y como veis. Aquí. Seguimos dañando a esta persona. Pero con una cara normal. Como en el juego. Esto. Bueno. Esto es una. Bueno. Ya tenemos una canción. Aterradora. Yo quiero colocar. Por aquí. Para que quede así. De fondo. Vale. Y ahora. Robimos. A dos. Vale. Vamos a colocar. A este. A este. Y a este. Wow. 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 Chicos. Yo flipo. Mirad. Este. Están los latidos del corazón. Y están muy bien. De hecho. O sea que. Pero este. Porque no tiene media cara. No lo entiendo. Y este. Mirad. O sea que. Cuando. Cuando sube su platilla. Tiene los ojos. Mirando a esa platilla. Y o sea que queda. Bonísimo. Bueno. La canción. Está bastante. Aterradora. Ay. Porque el robot. Está triste. A lo mejor. ¿Sabéis qué? Chicos. Está triste. Porque ha perdido a alguien. Ha perdido. A alguien. Aunque. Aquí. Están todos. Pero bueno. No lo sé chicos. Eso. Todo es muy muy raro. Y. Todo está conectado. O sea que. Es una historia. Así. Vale. A ver. Aquí seguimos teniendo a un ovni. Esto quiere hacer sonido. Ah. Es este. Es que en el juego original. No tiene. El sonido tan fuerte. O sea que va desde arriba. Y va descendiendo. No va. Bueno. Sí. Vale. Y este tiene la cabeza. Como si. Bueno. Alguien comería una galleta. Vale. Y. A ver. El gato. Como. Está como. Si. Tiene miedo. Wow. La verdad es que me gustan estos personajes. Bueno. Vamos a colocar. A estos tres. Ay. Madre mía. Pero no me hagas screamers. ¿Eh? No me asustéis más. ¿Vale? Uy. Mirad. Bueno. Esto me sorprende. Porque ya le vimos. Pero tiene unos palitos. Como de chupas chupas o algo. ¿Vale? Y aquí. Pues. A una persona. Que lleva la mascarilla del sol. Bueno. Bueno. Está bien. Vale. A ver. Vamos a colocar a estos cuatro. No. Puede ser. Mirad. O sea. Que este. Pues abre la boca. Bueno. ¿Qué? ¿Qué haces? Vale. Aquí tenemos al árbol. Ese. Es un árbol. Chicos. Fijaros. Vale. Y pues. Tiene un anuncio. De una chica. Desaparecida. Ojo. Este. Es que me encanta. Porque una persona. Con una boca así. Es que. Yo creo que no todos. Lo. Imaginarían. Vale. Y pues. El ordenador. Sigue igual. Vale. A ver. Me faltan. ¿Quién me falta? Me faltan estos tres. Y. Estos. Yo creo que. Serán. Mis favoritos. Mirad. Es que yo flipo. O sea. Que. No hay nada especial. Bueno. Es especial. Es que son personas. Pero. Me gustan. Bueno. Y ahora. Chicos. Yo creo que. Ahora. Ahora. Es el momento. De. A ver. Una. Canción. De verdad. Aterradora. Vale. Pues. ¿Con qué empezamos? Vamos a poner al árbol. Claro que sí. Chicos. Claro que sí. Vale. Vamos a poder. Yo voy a poner. No sé. A todos. Y a ver. Escuchamosla. ¿Y? Esta canción. Me gusta. O sea. Que a la primera. La hemos hecho. Genial. Chicos. La hemos hecho. Genial. Y a mí me gusta. Bueno. Chicos. Dejen un like. Si os gustó. Este video. Suscribanos al canal. Y presiona la campanita. Para que no te piedras. Mis nuevos videos.